Música ¡Suscríbete y摂 ¡Suscríbete y los resultados! Con la noche son de amor, con el rey va a querer Y yo me quiero llamar, y con cuanta más caer, me ha dado a ver Y mi luna de blanca, que me querés saber, y yo te quiero El rey va a querer y yo te quiero, y yo te quiero Como un plomo, un ámbito, todos somos princeses, un bella que tú nunca llegue el vino de un lado. Un marido es un saludo, es un esposo barrio, y un plomo es un rayo, y un poder conmigo. Un marido es un saludo, es un saludo, y un plomo es un saludo, y un plomo es un saludo. Si huele fumado, no hay que crecer limón, y a su calle frío, y no vuelve el adiós. Nueva cita con el fe, con el niño plato, sin alegría, ganó un gol. Dice que eres de madre, y no puedas crecer, te hagan un bebé, y no hay duda de hablar. Dice que eres de madre, y no puedes crecer, te hagan un bebé, y no puedes crecer, te hagan un bebé. Dice que eres de madre, y no puedes crecer, te hagan un bebé. Dice que eres de madre, y no puedes crecer, te hagan un bebé, y no puedes crecer, te hagan un bebé. Gracias por ver el video.